Música Bueno entonces como habíamos dicho en el programa de hoy vamos a hablar de agua, el sector agua, política de agua porque dentro de las políticas ambientales que deben ser implementadas en el país pues esa es la básica Mira yo te decía Primero que nada Yo te decía que el agua es el elemento básico, primero, esencial el génesis de todos los recursos naturales en el principio creó Dios los cielos y la tierra pero dice que cuando en el génesis 1 uno dice que las aguas estaban sobre la faz de la tierra las aguas y Dios separó las aguas de la tierra, de lo húmedo de lo seco desde el principio y en el principio antes de existir cuando no existía nada existía el agua entonces el agua es la base de la vida tú y yo somos constituidos en más de un 80% de agua las plantas constituyen más, algunas tienen un 90% de agua las lechugas por ejemplo, las zanahorias, todo eso tienen agua en un porcentaje muy alto los animales y todo, la tierra, si tú crees que la tierra es seca, no es seca nada dentro del agua, dentro de la tierra hay partículas que se van disgregando poco a poco hasta convertirse después en los ríos subterráneos que continuamente aunque no llueva siempre están manando agua, o sea, el agua es lo elemental por eso nosotros iniciamos en Cuidando el Huerto a desmenuzar lo que es el agua desde el concepto general pero también desde el concepto de políticas generales de nuestro país bueno, para no ir más lejos, ese árbol que estamos presentando hoy y su fruta, llamada carambola en realidad es como el 99% es agua pero agua sabrosa, porque en este caso la naturaleza, el señor ha provisto de un saborcito muy agradable y nutritivo parece como que le ponen azúcar a eso bueno, a ver, para hablar de políticas de agua yo quisiera que iniciemos con algunos antecedentes porque tenemos una ley general ambiental que habla sobre el tema del agua tenemos una estrategia nacional de desarrollo que establece detalles sobre el agua y bueno, tenemos un presidente que ha tocado el punto de manera específica y muy estrictamente de manera que yo creo que vamos a hablar un poco de antecedentes comenzando por ejemplo del significado del agua para la sociedad en la ley general 6400, ley general del medio ambiente lo primero que se establece es que todas las aguas sin excepción alguna son de propiedad del Estado absolutamente del Estado nadie puede adueñarse del agua comprar los ríos, las lagunas porque eso es propiedad del Estado es inalienable, es imprescriptible o sea, es muy importante que esto se haga porque como un elemento como ese no puede estar dispuesto de una manera que alguien se lo pueda apropiar eso me recuerda en el... una vez José Mercedes quería entrar a una finca a un lugar donde había un río y no lo dejaban bañarse pero el agua es de todo si no, pero esta finca es mía pero entonces después cuando estuvimos analizando aquí en la ley el mismo artículo 176 del ley 6400 dice que nadie tiene derecho al agua y aún las aguas que tú hayas tenido algo una propiedad anterior ya no lo es o sea, todo el mundo tiene el derecho y eso nos da a nosotros una idea de la gran importancia que tiene para pobres y para ricos para altos y bajos para todos, el agua la ley dice sobre eso del derecho de la gente sobre el agua que efectivamente todos tenemos derechos para usar el agua para nuestro consumo para nuestras necesidades alimenticias de limpieza para los animales para la agricultura perfecta siempre y cuando no afectemos a otros si con ellos no afectamos a otra persona tenemos absoluto de derechos de usar el agua por tanto está muy claro el tema de la no propiedad del agua y del derecho de la gente a usarlo ahora, ¿cómo se puede establecer ordenamiento sobre eso? Bueno, la misma ley dice que se debe hacer un plan nacional de ordenamiento en el cual en ese plan indica de que las aguas deberían garantizarse pero espérate Ben, a veces el plan de ordenamiento territorial porque es que la ley general de medio ambiente la 6400 fue promulgada a mediados del año en el 2000 en el 2000 hace 16 años ya y eso está ordenado ahí que se establezca un plan de ordenamiento territorial en todo el país pero todavía no se ha ido y ese ordenamiento implica ordenar donde puede haber agricultura donde debe haber foresta donde debe haber todo tipo de uso por ejemplo hasta las urbanizaciones sin embargo no tenemos ese plan de ordenamiento que autoriza a la zonificación hidrológica del país pero tú sabes que ha habido muchos intentos para que ese plan de ordenamiento sea dado ahora ¿por qué ese plan de ordenamiento hasta ahora no ha tenido resultados? ¿tú tienes alguna idea de que ese plan no haya prosperado cuando se pidió en la misma ley que era necesario para que la misma ley 6400 tenga aplicación correcta y tenga una mejor mira yo sé que es un tema difícil porque ordenar un país en términos de su territorio ordenarlo ambientalmente ordenarlo para que aquí se haga agricultura para que aquí se proteja las cuencas aquí se puede construir es un tema sobre todo después que ya hay propiedad privada sobre casi todo lo que existe sobre la república es un tema un tanto difícil pero ya hace bastante tiempo que se creó una dirección general de ordenamiento territorial que pertenece al ministerio de economía planificación y desarrollo creo que ya hay una ley o un proyecto de ley en el congreso nacional verdad y ya están dadas las condiciones para que esa ley ya sea aprobada y promulgada de manera que comencemos ese ciclo que yo una vez le propuse al ex titular del ministerio de economía planificación y desarrollo que estableciera algunos puntos pilotos del país para iniciar el proceso de ordenamiento territorial y uno de los puntos que le propuse fue el municipio de Jarabacoa porque reúne condiciones extraordinarias primero tenemos allá el río Yaque del Norte el río Jimenoa el río Baigual una serie de cantidades de ríos y además es una zona de producción también forestal y además es una zona de ecoturística por excelencia de este país de manera que hay mucho cela por donde cortar y iniciar ese plan de ordenamiento Bueno en este mismo la misma ley también habla de la garantía de que las franjas de los ríos a los 30 metros de ambos lados estén protegidas para proteger las aguas no solamente de que haya más aguas sino también de contaminación que pueda haber precisamente a las aguas que llegan a través de todos los alrededores y esa ley también hace de que esa franja sea protegida Bueno cuando habla de zonificación hidrológica prácticamente lo que está diciendo ahí es establecer claramente los límites de la producción de agua donde se produce el agua en las cuencas hidrográficas y bien entonces a través de esas cuencas pues circulan los ríos tenemos cauce de río y esos cauce necesitan mínimamente una franja de protección y la ley manda que sean 30 metros en ambos márgenes entonces eso no se respeta en el país una de las cosas que esa política de poner preso a alguien que viole que cometa crimen ecológico ahí es una práctica que debe ejecutarse rápidamente a quien no obedezca esa instrucción de la ley porque oye acabar con la protección de las orillas de los ríos implica dañar su cauce completamente recuerda que también eso es un proceso educativo nosotros venimos de una generación que no obedece a nadie con respecto a los recursos naturales con respecto a las aguas nosotros botamos las aguas nosotros contaminamos las aguas en el río le tiramos cualquier disparate nosotros podemos hacer le tiramos al río hasta la basura hay gente que se para y le tira la basura a los ríos sin respetar de que ese río va a llegar a otra gente nosotros somos irrespetuosos por naturaleza y necesitamos entrar en un proceso educativo que es lo que quiere hacer nuestro programa de que todos nosotros entremos en un programa que tanto el presidente de la república pero también como las leyes nos explican y nos dicen que debemos seguir yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto ciertamente todo esto debe tener una política preventiva entre la cual debemos establecer conciencia sobre nuestros recursos naturales educar a la gente eso es básico ahora junto con la educación sobre todo en países como los nuestros hay que poner un poco de imposición de las cosas si lo dice la ley usted tiene que respetar eso y si no lo respeta usted tiene que tener efectos causalidad tiene que conllevarlo a algún sitio y creo que a veces la represión es importante aplicarla junto con la educación para que la gente pueda entender es parte de la ley si no la ley no sirve si si cuando usted le pone una multa de tránsito en la calle y se la perdona se olvida rápidamente pero si usted tiene que ir a pagar usted se acordará que no puede cruzar la luz roja que usted tiene que dejar el espacio para que los peatones crucen una serie de cosas así pero bueno eso no dice la ley la ley establece claramente los elementos de quien es el propietario de las aguas quienes tienen derechos y como se puede practicar ese derecho ahora tenemos también la estrategia nacional de desarrollo y la estrategia nacional de desarrollo plantea una serie de temas y elementos relacionados con el tema del agua que debemos conversarlo aquí para como antecedente a la política general ambiental de agua que queremos una de las primeras cosas que la estrategia nacional de desarrollo hable es garantizar el acceso universal el acceso universal al servicio del agua potable o al servicio del agua lógicamente debe ser potable aunque todavía para nosotros es un poco difícil lo de la potabilidad porque ya hasta los más pobres están comprando agua para hacerla potable cuando nosotros tenemos por ley de que debe ser potable tenemos que llegar a ver eso que vemos en países desarrollados donde la gente abre el grifo pone un vaso y se lo toma ahí mismo lo que implica que tiene absoluta seguridad de que esa agua se puede tomar porque hay entonces ahí está una de las cuestiones obligaciones del estado suministrar calidad de agua a la potabilidad no solamente darle derecho que puede usar el agua sino que esa agua sea de calidad y eso puede ocurrir siempre y cuando el estado pueda fortalecer las instituciones que se ocupan tú crees que llegaremos a ese momento que nosotros podamos decirle a los turistas no se preocupe como a mí me dicen cuando llego a Nueva York no, no te puede tú puedes abrirla o cuando llego a cualquier estado de Estados Unidos o en Europa yo visitando no, tú la puedes utilizar directamente eso es una cosa increíble que yo quisiéramos que algún día llegáramos a que nuestra población pudiera tener la seguridad de que está tomando agua limpia de patógenos y limpia de cualquier tipo de impurezas yo creo que sí podemos llegar a eso comenzando porque se necesita desarrollar el marco legal relacionado con el agua porque se dicen todas estas cosas pero estas cuestiones hay que especificarlas más adecuadamente para que en detalle instituciones dirigidas específicamente para que ellos se ocupen de manejar los derechos y deberes sobre el agua porque es francamente fácil decirlo pero en la práctica se necesita ¿verdad? infraestructura adecuada para suministrar agua de calidad pero volvemos a hablar del marco legal no tenemos tampoco una ley de agua la ley de agua también que está contenida en la ley 6400 que ordena que deberíamos tener una ley de agua no la tenemos tampoco se mira eso es una ley de agua hace 20 años que se está hablando de agua hay ya muchísimos proyectos de ley de agua y el problema consiste mira el problema básico para mí es que el ministerio de medio ambiente no ha tomado el toro por los cuernos ¿saben por qué? porque ahí han estado una serie de gente extraña proponiendo la ley de agua y hubo una vez en el congreso hubo tres proyectos de leyes de agua instituciones tratando de ser lo que se queden con la autoridad sobre ese sobre ese bien del agua hay instituciones que andan detrás de eso no que yo soy la autoridad de agua no hay más más autoridad de agua en este país que el ministerio de medio ambiente lo dice la ley general para qué hay que inventarse otras instituciones si está allá lo que pasa es que nosotros tenemos orgánicamente instituciones que manejan recursos mucho mayores que el ministerio de medio ambiente que regulan el agua y te podemos hablar del INDRI el INDRI es una institución muy buena pero al mismo tiempo al tener mucho más recursos tiene ellos consideran que tienen mucho más autoridad sobre el agua cuando no es así no, no pero que el INDRI está muy clara el rol del INDRI está ya muy claro y pacificado en la ley que tiene que ver con la construcción de infraestructura y mantenimiento de esa infraestructura exacto construir presas ¿verdad? construir canales y asegurar que eso funcione incluso se tomó una decisión interesante hace unos cuantos años de crear equipos para el manejo del agua donde están incluidos los regantes los regantes los que utilizan el agua en los canales de riego son los que administran ahora el agua para fin de agrícola es una buena decisión muy buena decisión pero una cosa es establecer digamos los 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 el rol de el control sobre el agua las regulaciones las regulaciones y eso es del Ministerio de Medio Ambiente y otra cosa es construir canales y presa de esos del Indri lo que pasa así vamos a mirar nos están haciendo señas vamos a hacer una pequeña pausa para volver sobre el tema inmediatamente así que no se vayan volvemos enseguida Música Música Gracias por ver el video.